De todos mis amores Eres la única Dueña de mi corazón Recuerdas aquella noche Al cantarte te abracé Me dijiste te amo Me sorprendió saber Que me dijiste adiós Así mi mundo cambió Me mata por dentro Desde que ya no estás Estoy perdido sin ti Te quiero mi amor Pero te dejo ir Y si yo soy para ti Volverás a mí Soñábamos en la cama Que el amor perdurara Serías mía Por siempre mi amor Amores con aquella tarde Cuando todo lo perdí Y con lágrimas Te fuiste de mí Pero que adiós Que no te dejaré ir Sin tu amor Sin tu amor No puedo vivir Me mata por dentro Desde que ya no estás Estoy perdido sin ti Te quiero mi amor Te quiero mi amor Pero te dejo ir Y si yo soy para ti Y si yo soy para ti Tú volverás a mí Y si yo soy para ti Estas horas Extrañes mi calor O ya no sientes la pasión Me mata por dentro Desde que ya no estás Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Te quiero mi amor Pero te dejo ir Y si yo soy para ti Volverás a mí De todos mis amores Eres la única Dueña de mi corazón Vaso Tienes mi calor Gracias.